¡Hola amigos! Soy Adelio Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Como veis ya tengo el DLC de Italia en Eurotrack Simulator. Ya lo tenemos por aquí, nos queda por descubrir toda Italia. Quiero hacer este tipo de rutas, os las voy a traer al canal. Pero hoy vamos a hacer una ruta muy, muy increíble. Y no es ni más ni menos que llevar una máquina, maquinaria prácticamente pesada, por esta ruta secundaria que he marcado. Tengo que ir hasta Genova desde esta población de aquí, que es Livorno. Y lo voy a hacer por la carretera secundaria, porque lo que me interesa que veáis es esta parte del mapa. Vamos a ir hasta Parma y ahí acabaremos el vídeo. Pero vamos a descubrir esta carretera. Yo no la he hecho, como os podéis imaginar he venido hasta aquí, digamos volando. Hemos venido volando. Yo no la he hecho y vamos a ir hasta Parma por esta carretera secundaria y vamos a ver que nos trae el mapa de Italia en esta carretera infernal. Que tiene pinta de ser una carretera infernal. Vamos a ver que llevamos. Os voy a enseñar que es lo que llevo. Como veis llevo una máquina, una máquina excavadora y llevamos 24 toneladas de carga en nuestro Scania bicolor. Y vamos al lío. Vamos a ver cómo afrontamos esta ruta. Como digo, no conozco el mapa. No sé qué nos va a deparar este mapa. Vamos a quitar el navegador porque lo tengo ahí puesto. Aunque seguramente a medida que vayamos en ruta os lo iré enseñando. Estoy con el cambio manual. Ya tengo la palanca de cambio. Ya os lo enseñaré. Es que no he podido activar la cámara porque formatea hace muy poco. Y no he podido activar la cámara todavía. De hecho estoy grabando con el NVIDIA SIDO. O sea, con el programa de NVIDIA que viene por defecto en el PC. Vamos a abrirnos aquí porque creo que pegamos. Y empezamos saliendo por un túnel. Como digo, no conozco esto. No he venido por aquí antes. Simplemente me he metido. Me he trasladado o teletransportado hasta aquí. Y con la cámara cero he llegado a la cantera para traeros esta ruta. Porque la había visto en algún canal americano. Ya estaban hablando de... o inglés. Ya estaban hablando de esta ruta. Y me ha llamado la atención. Y creo que era... chula para traerosla. ¿He pegado con el puente? ¿Pero cómo? Pero... pero... escucha, si iba por el centro... ¿Cómo que he pegado con el puente? ¿Habéis visto que he pegado con el puente con la góndola? Madre mía. O sea, lo que quiere decir que hay que ir muy despacio. Madre mía. Pero si no iba tampoco. Uy, chaval. Empezamos bien el viaje. Madre del amor hermoso con los túneles. ¿Pero qué cojones? Pero... pero vamos a ver. Vamos a ver. Si estoy viendo por los espejos. No he pegado. Por Dios. Este juego. Vamos a ver quién nos depara la ruta. Miedo me da. Os lo digo. Miedo me da. Imagino que hay que ir de frente. He salido así. Mirad. Miedo me da. Os lo juro. Bueno. Que por aquí no es. Que es por el lateral. Pues empezamos bien, señores. Pues empezamos francamente bien esta ruta del DLC de Italia. Solo he hecho las de la entrada, las primeras, las de la entrada al mapa. No he descubierto más el mapa porque quería hacerlo con vosotros, con la gente del canal. Pero creo que esto va a ser más complicado de lo que parece. Ah, es que la carretera va por ahí. Muy bien, Eloy. Te has metido a un parking. Perfecto. Vamos al lío. Vamos a ver. Porque tiene pinta de que esto va a ser muy, muy complicado. Nos abrimos un poquito. Y a ver si conseguimos pasar sin pegar. Que yo creo que vamos a pegar. A ver. Ya estamos pegando. Ya estamos pegando. Madre mía. Como se nos va a complicar el temita, chicos. Yo creo que se nos va a complicar más de la cuenta. Vale, ahora sí conseguimos pasar y vamos a ver qué nos depara esta carretera. Miedo me da. Ya después de haber golpeado los túneles, miedo me da. Madre mía. DLC de Italia. Por Dios. Me lo quería yo perder. Y mira que lo que había visto al principio era bastante, bastante interesante. Vamos a mirar. Además, llevamos mucho peso. Hay que abrirse bien. Marmo Spa. O sea, es un spa. ¿De dónde venimos? ¿Cómo va el tema? Pues que hay un spa. Vale, nos abrimos. Lo vamos a estirar de marchas. Así no tenemos que tampoco meter tantísimas marchas. Lo vamos a estirar hasta azul. Bueno, pues parece que vamos a ir por una carretera secundaria. Son las 8 de la mañana en el juego. Así que creo que de aquí a Parma llegaremos con la ruta. Llegaremos prácticamente de día. O sea, que no nos va a pillar. Como no me conozco la carretera, voy a ir muy tranquilo. Además, vamos cuesta abajo y hay que ir frenando porque me vuelo que el juego nos la lía. Vamos bien de gasolina, así que no tenemos que echar. Tengo que ir con cuidado con los laterales porque parece que no. Pero la máquina es más ancha que el remolque. Y aunque le tengo cogida las medidas al juego, veo que me está costando. Lo que me ha costado bastante adaptarme. Lo que ha pegado antes en el túnel ha sido la máquina. No el remolque ni el camión. O sea, ha pegado la máquina. De verdad que no entiendo qué ha podido pasar. Vamos a ver. Vamos a meter por aquí con mucho cuidadito. Ya digo, con mucho cuidadito con las anchuras. Con mucho cuidado porque me ha sorprendido mucho que hayamos golpeado. Como veis, llega muy muy justa la máquina al techo. O sea, me tengo que echar más al medio de lo que yo pensaba. Llega muy muy justa. O sea, si me pego un poco a la derecha, pego con el techo. Que es lo que nos ha pasado antes que he pegado con el techo. Lo que pasa es que, claro, vienen vehículos de frente. Es que tengo también que tener cuidado con eso. Bueno, ya vamos a 80. Hay que ir a 50. El hoy reduce un poquito. Vamos con mucho cuidado. Vamos a coger la carretera dirección Parma. Y seguimos. Auténtica carretera secundaria. Todo, ¿no? Hemos evitado las autopistas. Creo que eso también es digno de mencionar. Que hemos evitado las autopistas. Y nada, vamos a disfrutar de las carreteras secundarias italianas. A ver qué nos traen. Vamos a estirar ahí el camión. Que basta un poco de gas hoy. Pero lo estiramos. Y aquí ya ponemos el control de velocidad. ¡Joder! ¡Qué susto me da! ¡Madre mía lo que estoy viendo en el minimapa, chicos! Mirad. Bueno, aquí no lo veis porque no está tan estirado. Pero vais a ver. Os dejo este minimapa para que veáis lo que nos viene deparando. Aunque, bueno, si lo veis en el minimapa del camión. Es increíble las carreteritas que nos vienen. Y nosotros con un pedazo de carga. ¡Madre mía! ¡Qué miedo! Vamos a ponerle ese espejo secundario. Vamos a ir en novena. Y vamos a ir con mucho cuidado. Porque aquí, con el remolque que llevamos, seguramente peleamos. Así que vamos a llevar cuidado. Y, ojo, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara la carretera. ¡Uy! Vaya curvas cerradas que tenemos aquí. Como digo, no voy a ir corriendo. Porque ir corriendo puede ser una auténtica desgracia. Y hay que tener cuidado. Porque, mirad, bajan camiones también. Y aquí sí que podemos chocar. Y además que nosotros, seguramente, nos tengamos que abrir. Porque si no nos abrimos, el remolque, mirad que encalla. Además, aquí sí que hay que apurar las marchas. ¡Joder! Uno ya no está hecho para esto. Madre mía, lo que hacía que yo no hacía este tipo de carreteras. Lo he hecho siempre fuera de cámara. Siempre he visto mods de carreteras infernales, de carreteras secundarias y demás de otros países. Pero lo de este es bastante heavy. Y además aquí vamos a tener que aprovechar mucho el freno de motor. Para no tener problemas. Y como digo, hay que ir abriéndose. O sea, en estas curvas hay que ir abriéndose. Bueno, ya se ha hecho de día. Vamos a apagar las luces. Aunque veis que estoy estirando el camión demasiado. Chicos, no preocuparos. No le pasa nada al camión. Sufrimos un poquito más de desgaste que luego en el taller nos supone una reparación. Pero si ya le da un golpe. Vamos subiendo. De momento, el mapa, lo que estoy viendo y lo que he visto me gusta mucho. 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 O sea, ya os lo digo. Que lo que he visto me gusta mucho. Eso que estáis oyendo es Discord. Que me están hablando por Discord. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Miedo me da la carretera. Me gusta mucho la carretera. Ojo. La carretera puede ser una carretera que en multijugador sea muy transitada. Es una carretera con muchas curvas que va a gustar bastante en el multijugador. Vamos a bajar un poco más largo. Ya que de momento no estamos tirando de frenos. Aquí reducimos. Tiramos de freno el motor. Y vamos controlando un poco la velocidad. Como habéis visto pone 70 de máxima. Yo creo que el juego no invita a ir a más. Porque, bueno, de hecho no invita a ir a más de lo que voy. Además de llevar una carga muy muy grande. Es que no puedes correr. Es que como te embales con las curvas que hay. Vuelcas. Hemos tenido un pequeño percance al principio. Creo que será un pequeño rozón en la máquina. No será nada más. Y nuestro cliente no lo va a notar en la máquina apenas. Porque no lo hemos roto cristales ni nada. Pero sí que hay que tener cuidado. Uff. Ahora entramos en terreno más delicado. Esto ya es un pueblo. Le vamos a... Hay que ir a 50. Y como siempre controlando. Como estoy diciendo. Controlando las anchuras. Que es vital. Vital, vital, vital. Yo en la vida real. Conozco alguna carretera así. Con mi coche me gusta. De hecho. Estas carreteras. Digamos. De tramos. Me gustan bastante. Y... Y son carreteras que conduciendo también se disfrutan mucho. Ya que tienen mucha curva. Y moran un montón. Y con un camión. Lo que pasa que... Si cuando no eres el conductor. Lo disfrutas porque vas viendo el paisaje. Vas viendo la carretera. Pero siendo el conductor con un camión y más con este peso. Hay que tener mucho, mucho ojo. Porque nos viene un coche de frente. Nos tenemos que abrir. Nos tenemos que abrir porque mirad el remolque. Porque encima estos remolques góndola. Les cuesta. Les cuesta mucho el... En las curvas. Trabajar correctamente. Lo que es el ángulo de giro. En los ángulos de giro son bastante... Bastante cabroncetes. Pero bueno. Ya hemos cogido un poco más de carretera. La vamos a alargar un poquito. Pero no vamos a... Vamos a intentar no ir más rápido de los límites. Que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Como digo. He ido teletransportándome a la cantera. Para coger una mercancía. Y quería hacer esta carretera. Porque la había visto en algún otro canal. Así que chicos. No conozco nada de lo que pueda pasar en la carretera. De lo que pueda haber. De lo que nos podamos encontrar. Y eso al final. Es lo que mola de este juego. Cuando llegas a un sitio. Y no conoces. Digamos. La ruta. Vamos a ir a 50. Un poquito menos. Vamos a respetar los límites. La verdad que la gente de Eurotrack. Se lo está currando mucho. Los DLCs. El tiempo que tiene el juego. Y que lo sigan. Lo sigan manteniendo. Mucha vía de servicio. En este tipo de carretera. También muy de agradecer. Porque al ser una carretera. Con tanto. Con tanta curva. Con tanto cambio de rasante. Con subidas. Bajadas. Es posible que. Que el gasoil. Se nos beba. Como veis. Yo he salido con el lleno. Y ya he gastado una raya. Madre mía. Que nos ha salido el mini. Sin mirar. Ole el respeto. Por los demás. Esto es Italia. Sí señor. Igual que en la vida real. En la vida real. Os podéis encontrar. Que en un pueblo así. Os adelanten. Por línea continua. La verdad que los italianos. A la hora de conducir. Son bastante. Digamos. Bastante locos. Vamos a dejarlo ahí. Yo que en España. Estoy acostumbrado. A que la gente. Medianamente conduce bien. Hay como todo. Pero. La gente conduce. Medianamente bien. No suele haber. Grandes problemas. En Italia. Sí que tengo que decir. Que he visto. Como. Como la gente conduce. De aquella manera. O sea. Sí que lo he sufrido. En mis carnes. Como la gente. De un estilo de conducción. Muy agresivo. Y. Y muy de. No había nadie adelanto. Aunque haya líneas continuas. Así que. Eso es lo que hay que tener. Un poquito en cuenta. Nos encontramos con la rotonda. Y vamos a llegar. Al punto. Donde quería llegar. Que es a Parma. Ahí vamos a hacer. Un pequeño descanso. Vamos a. Creo que el vídeo. Lo vamos a dejar. Por aquí. Porque. Tampoco es plan. De llevaros. Hasta. Hasta. A Génova. Que es donde voy. Que ahora es el destino. Porque ya luego. Lo próximo es todo por autopista. Muy atentos al canal. Porque iremos trayendo. Porque iremos trayendo. Más novedades. Iremos trayendo. Más cositas del DLC. Más carreteras secundarias. Porque creo que este DLC. Lo que se merece. Es carreteras secundarias. De enseñaros. Lo que son las carreteras. Secundarias. De Italia. Porque. Si son como en la vida real. Puede haber carreteras. Bastante. Bastante interesantes. Así que. Nada chicos. Vamos a buscar un sitio. Donde parar. Donde hacer. Un pequeño descanso. Donde. Podamos dejar el camión. Vamos a tomarnos un café. Después de estas. Carreteras. Secundarias. Y vamos a dejar el vídeo. Por aquí. Como ya veis. 26 toneladas. Vamos a ir hasta. Génova. Vamos a dejar. La máquina. Y en próximos vídeos. Traeremos. Más carreteras. Secundarias. Así que nada chicos. Como digo. Voy a parar ahí delante. Donde he puesto el punto. Y creo que ahí. Es donde vamos a terminar. El vídeo. Este. De carreteras secundarias. En el DLC. De Italia. Y bueno. Esta primera toma de contacto. Con el DLC. De Italia. Espero que el vídeo. Realmente os haya gustado. Que el vídeo. Este tipo de vídeos. Os estén gustando. La verdad que no era el contenido. Que muchos os esperabais. En el canal. Pero sí que he visto que. La gente que lo estáis viendo. Se está gustando. Lo estáis apoyando. Y eso al final. Es de agradecer. Vamos a aparcar. De hecho. Aquí descansé. El otro día. Que fue donde. Dejé mi partida. La que estaba yo jugando. Por mi cuenta. Aquí vamos a parar. Y nos vamos. A tomar. Un café. Para relajarnos. Después. Del accidente. Vamos a salir. A ver si le hemos hecho algo. A la máquina. Vamos a ver. Yo creo que no. Porque esto es un poco ficticio. Pero yo creo que le hemos dado. Con esto. Por la anchura. Más que nada. Se va a mirar. Es que sobresale. Y al sobresalir. Chicos. Creo que le hemos dado. Con una de las esquinas. Al túnel. Y bueno. Aquí os dejo la imagen. DLC Italia. Espero que. Podamos vivir. Buenas aventuras. Con este DLC. Espero que os guste. De verdad. Y nada. No me reo mucho más. Un saludo. Eloy. Gómez.